La idea es de no gastar energía, energía y económico, ¿verdad? Sí. En esta ronda. Entonces, prepararnos para, evidentemente, ya para las generales, porque paraguay no es fácil. Entonces, ¿sabe? Entonces hay que preparar el equipo, hay que trabajar, y eso hoy sube mucho tiempo, con energía, preparar en todos los distritos, especialmente los controles de la mesa, capacitar a la gente que van a integrar la mesa, especialmente en eso, porque estuvimos conversando con los dos últimos candidatos a gobernador, en el caso de García Miró y Aldo Lescano, y los dos coincidieron que en la parte de control estamos un poco flojos. Entonces, esa parte hay que reforzar y capacitarla a nuestra gente, y buscar la gente que realmente quiera el cambio a nivel departamental y también a nivel nacional. Sí, sí. No, hay que cuidar las mesas, porque se nota siempre ese fracaso, ¿verdad? Porque no se resguarda correctamente la voluntad de la gente. Exactamente, eso se dio especialmente en esta última elección, porque haciendo las cuentas, sumando los diferentes distritos, aparentemente se logró una mayoría, pero al final después en las altas aparecieron otros números. Y nosotros tenemos un claro ejemplo en la compañía Elevera, en una mesa nomás 100 votos, era la diferencia de... Tenía la lista de la concertación en aquel momento de la alianza, 111 votos, y en la isla apareció 111 votos. O sea, que son cosas que hay que cuidar. Muchas veces terminan las elecciones y la gente ya abandona, seguramente también por el cansancio, muchas veces porque no, ya se perdió, y entonces abandona eso, ya no toma las precauciones necesarias, y en eso vamos a estar trabajando esta vez, para poder respetar la voluntad de los electores. Bueno, si ellos quieren seguir con el mismo modelo, bueno, después ya no se plagueen, ¿verdad? Pero si quieren un cambio, que realmente apuesten a lo que integramos, esta concertación por el departamento. Sí, bueno, yo sé que es difícil en este momento decirlo, pero ¿cuál sería en su óptica el candidato que está más cercano a representar a la concertación en Paraguay? Hay tres precandidaturas que están cerca. El jueves hay una reunión, y ahí seguramente ya vamos a estar... Dice que ahora la mayoría está con el caso del juicio político, los líderes están en eso, hay que entender que un líder del departamento, también el diputado Jorge Ábalo Mariño, quien está abocado exclusivamente ahora en este momento al juicio político, porque es uno de los redactores, uno de los que firmó el nivel de los acusatorios, y entonces está en eso. Y nosotros le estamos esperando a él también conversar, porque él está en otro movimiento, nosotros no tenemos un movimiento con la línea de Efraín, pero estuvo en la concertación, en representación del diputado, el doctor Cáceres, que es un movimiento que en este momento es representante del departamento ante el directorio, y está también que firmó el acuerdo de la concertación, pero le estamos pegando un poquito a él que termine esto, y sentarnos a hablar también con él, si él tiene algún nombre, y ir consensuando. Lo ideal es llegar a un consenso, si no es el 100%, por lo menos el 50%, tener por lo menos dos precandidaturas, no tener tres, cuatro o cinco, y dispersar. Es bueno también elegir entre varias personas, pero lo ideal es llegar con menos estrés posible para el 18 de diciembre, y prepararnos para el 30 de abril. Sí, sí. Bueno, en Carpa Colorado, ¿qué observan ustedes? Ustedes que entienden más cómo es el movimiento colorado en Paraguay. No, no, es que hay una división demasiado fuerte, o sí la ven de repente en Paraguay, para que eventualmente se puedan unir. Yo pienso que no, hay una división muy fuerte en Paraguay. En Paraguay. Puede ser en el distrito de Zapucay, pero en los otros distritos, porque aparentemente son de la misma línea las dos precandidaturas. Estuvieron en el mismo movimiento, ahora seguramente por intereses personales se salieron del movimiento que estaban, pero son de la misma línea. La misma línea, o sea que yo pienso que no... Lo que hay que ver sí es que pasa en la base, porque muchas veces la unión es a nivel dirigencial de parte de arriba, pero las bases no tanto. Pero sabemos que ellos, después de una internadura, con el tiempo rápidamente se juntan. Y desde diciembre a abril, hay casi prácticamente cuatro meses y medio, 18 de diciembre, el 30 de abril hay cuatro meses y medio. Y en ese tiempo seguramente van a estar trabajando por la unidad ahí en el departamento. Y así no se ve una división muy grave. A nivel de cúpula, sí. Pero a nivel de la candidatura para gobernador no hay mucha diferencia. Ya. Bueno, entonces la fórmula para ganarle al partido Colorado en Paraguay es jugarle con un candidato de esa línea también. Sí. Yo no diría que sea exactamente eso, ¿verdad? Porque con la candidatura de Aldo Lescano se le había levantado bastante. Así que es cierto, él venía también de una... de otro ambiente, el ambiente de periodismo y se tiró a la arena política. Pero yo pienso que teniendo un buen candidato, uno que es una persona que sea atentivo, que tenga cierta trayectoria, no solamente en el ámbito político, puede ser en otro sector también, pero que tenga un poco la figura que plantea la concertación. Una persona, no digo que 100% honorable, pero que sea por lo menos rescatable y que no tenga tanto techo de vidrio. Sí, sí, sí. Especialmente eso, que no tenga techo de vidrio. Ya. Porque el problema es eso, porque eso es lo que tenemos nosotros del otro lado, que la mayoría tiene cierta resistencia en la parte de honorabilidad y que ahora, como dicen los americanos, la parte también de corrupción que está mirando mucho. Sí, lo simpático es eso cuando es la oposición, porque en Paraguay han ganado varias veces significativamente corruptos, pero pareciera que no le importa a la gente eso. Pero, a ver, sí, apareciera, pero queremos que ahora, con todo esto que está ocurriendo, por lo menos miremos un poquito de hora. Eso es un poco lo que nosotros vamos a estar también mencionando y seguramente haciéndole aclar a la gente en la campaña que vamos a estar iniciando. Ojalá, ojalá que la gente sepa valorar lo que se hace en el departamento, por lo menos la parte de la oposición, en el caso de acá hay, en el caso de Roque González, con Emanuel, y con todas las otras intendencias. Hasta ahora, por ejemplo, bueno, se ha perdido algunas intendencias, pero no hemos escuchado que los intendentes salieron que estén procesados por corrupción. A lo mejor no hizo lo suficiente para atraer de vuelta a la gente, por eso no le votaron, pero no hemos escuchado ningún intendente que han salido que estén procesados por corrupción en el departamento, por lo menos lo que íntegamos a la concertación. Sí. Bueno, los cargos plurinominales, ¿cómo están madurando? También se está hablando sobre eso. En el caso de la Junta Departamental, ya están definidos los cupos, vamos a decir. Sí. El PNL atiende 11 cupos, y los 7 restantes, los otros partidos y movimientos, que van lo más probable que tengan su interna cada uno, y en el caso del PNL, los mejor posicionados hasta el 11, ocuparán después los distintos lugares en la lista. Y en la parte de diputados, sí hay varias listas también que van a estar pugnando y seguramente después hay algunas que están haciendo alianza y otros está por la concertación. Ya. El encuentro nacional, por lo menos el encuentro nacional, está haciendo alianza con algunos otros partidos y movimientos. Y el PLRA está dentro de la concertación, pero no con todos los integrantes que componen para la parte de la gobernación.